Dicen que venían del sur en una trota del año Venían cargados de vivias a la ciudad del espacio Con rumbo a la conferencia que justo ya está empezando Llegaron ahí al santuario listos para recibir Los saludó un ujier, les dijo de dónde son Ella era de Guanajuato y él era de El Salvador No más les pido una cosa, no avienten a los ancianos No se les olvide el chicle, apaguen los celulares Dejen rompina en hoteles y también en restaurantes Tengan cuidado al sentarse, no reserven cien asientos Cuiden los niños llorando, no tomen fotos de hermano Porque hoy estamos grabando en vivo para su rancho A la iglesia llegaron Y como siempre temprano, buscaron un parqueadero Pero no lo encontraron, ahí entregaron las Biblias Su gozo manifestaron No más les pido una cosa, no avienten a los ancianos No se les olvide el chicle, recuerde somos cristianos Apaguen los celulares y no se salgan temprano